Bien, regresamos a su primer café a través de la señal de Canal B, hablándole de Pharma Más Vida. Al cuidado de tu salud, estamos ubicados en la avenida 16 con calle 12, allí vas a conseguir todos los medicamentos, antibióticos, analgésicos, con los mejores precios, no hay nada que se le mida allí a Pharma Más Vida, Pharma Más Vida, el cuidado de tu salud. Recuerden, estamos allí en la vía principal del San Isidro, avenida 16 con calle 12, en el Vigía, en el sitio de Alberto Dereano, en el estado de Mérida, Venezuela. Continuamos con Carlos Prosperi, bueno, dejamos nosotros la pregunta en el aire. ¿Tiene o no candidato a Acción Democrática? ¿Cuál va a ser la metodología de escogencia, si van a hacer elecciones primarias dentro del partido, si ya lo tienen, para participar en lo que va a ser las primarias del 2023? Bueno, no, mira, obviamente, después de 23 años el partido va a presentar una candidatura presidencial. ¿Y por qué digo después de 23 años? Porque en los últimos 23 años, Acción Democrática, durante todo el gobierno de Chávez y Maduro no había presentado una candidatura presidencial. De hecho, cuando participamos en las elecciones primarias, apoyamos una candidatura que no era propia de Acción Democrática y, bueno, no quedó en ese entonces favorecido ese candidato, sin embargo, bueno, quedó electo en el 2012 Enrique Capriles y salimos a trabajar con Capriles. Te iba a tocar ese tema, disculpa que te ataje, es que desde hace años no se conoce el nombre de un candidato presidencial de las filas de Acción Democrática, que sea DECO, y eso lo estamos hablando precisamente en la gestión Chávez y Nicolás Maduro. En estos 23 años, bueno, si no me equivoco, el último presidente de Acción Democrática fue Carlos Andrés Pérez. Claro, claro, en efecto, ¿no? El último presidente electo de Acción Democrática fue en el año 88, el segundo periodo de nuestro querido presidente, Dios lo tenga en la gloria, Carlos Andrés Pérez. Entonces, nosotros en este momento vamos a presentar una candidatura presidencial, el compañero Henry ha manifestado que en torno a su candidatura no ha abierto la boca para absolutamente nada, sin embargo, en los próximos días el Comité Ejecutivo Nacional del Partido tomará la decisión de decir cuál va a ser el mecanismo para escoger o seleccionar el candidato de Acción Democrática. ¿Puede ser consenso? ¿Puede ser primaria? Lo que hemos venido hablando es que tiene que ser una consulta a cada uno de los estados, ¿no? ¿Y cómo pudiese ser este mecanismo? Bueno, en inicio que el Comité Ejecutivo Nacional tome la decisión de votar dentro del Comité Ejecutivo Nacional de que se consulten las 24 seccionales del país. Nosotros tenemos 24 comités ejecutivos seccionales porque en el caso de Sucre está Cumaná y Carupano, pero en la seccional Carupano se están haciendo algunos ajustes y que se puedan consultar los 335 municipios del país, o sea, los comités ejecutivos municipales. Es una consulta bien amplia donde, bueno, cada quien dirá, mira, yo considero que tiene que ser fulano, perencejo. Sin embargo, te debo decir... Esto por tema de inversión económica también. Y el tiempo. El tiempo y movilización y todo. Y el tiempo que tenemos ya prácticamente encima, porque lo que se ha hablado es que como tarde, el primer semestre del año 2023, tiene que hacerse las elecciones primarias y de la unidad. Y ojo, yo también debo empezar por agradecer a muchas personas que me han dicho, Carlos, ¿tú eres candidato? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué piensas hacer? Yo he sido parlamentario en el periodo 2010-2015, 2015-2020, fui jefe de la fracción de ADE, fui jefe de la fracción de la unidad, he estado permanentemente haciendo actividad política. Tengo dos años y medio al lado de mi compañero Henry Ramos como secretario de Organización Nacional del Partido y hoy le debo agradecer a 21 seccionales de esas 24 que me han dado el respaldo para que yo sea el abanderado de Acción Democrática. Que en los próximos días supongo que se van a seguir sumando las otras dos, tres seccionales que están por pronunciarse y dentro de las seccionales, la seccional del Estado de Mérida. Yo hoy le quiero agradecer a nuestro secretario general Ramón Guevara, a nuestra secretaria de Organización ELSA, a todo el equipo que nos ha dado ese respaldo. Hay algunos municipales que nos han venido dando respaldo, hay otros municipales que han manifestado un respaldo al compañero Dávila. Bueno, bienvenido sea. ¿Quiere decir que yo pudiese estar conversando el día de hoy con el candidato presidencial de ADEA a las primarias? Bueno, eso lo va a decidir primeramente Dios y nuestros compañeros de partido en su momento. Bueno, entonces si usted va a ser el candidato de Acción Democrática a las primarias, usted debe estar acá en el primer café, lo compromete de una vez para ver cuáles son sus propuestas como candidato presidencial. Claro, claro Jorge, con muchísimo gusto vamos a estar aquí. Además nosotros hemos dicho que tenemos el compromiso de recorrer cada uno de los municipios en Venezuela. De hecho, nosotros hoy estamos de pasada porque vamos de vuelta y debemos agradecer la gentileza tuya y del canal de permitirnos expresarnos a los habitantes de Alberto Adriani. Estuvimos el día viernes pernotando acá y después continuamos con nuestras actividades porque estábamos en Caño Sancudo, estuvimos en Libertadores, estuvimos en El Páramo, estuvimos por cierto en una conversación con parte de la directiva o del rector de la Universidad de los Andes. También estuvimos también conversando, coincidimos con nuestro cardenal. ¿Cómo te fue con Mario Bonucci? ¿Qué te manifestó el rector de la Universidad de los Andes? El rector lo que nos expresa es su preocupación en torno a lo que ha venido haciendo los recursos para la Universidad de los Andes. Sobre todo, que nos decía que recibían entre el 1.5 y el 2% del 100% que deben recibir las universidades. Y cuando hablábamos de monto, nos decía que solo recibía 49.000 bolívares, ¿no? Mensual. Imagínate, eso absolutamente nada para el mantenimiento o para que pueda tener un buen funcionamiento. Eso es si acaso para cubrir una facultad. Totalmente. Bueno, ojalá el Ministerio de Educación, ojalá el gobierno central entienda que hay que darle prioridad a la educación. Y nosotros le hemos venido diciendo, la educación hoy está en un total deterioro. Sin embargo, cuando uno hace comparaciones, como por ejemplo, la Universidad de Oriente en Cumaná, que pareciera que ahí pasó un tsunami, o sea, eso se acabó, no hay pitres, no hay aulas, se robaron todos, vidrios rotos. Ahí está. No es una mentira. Y nuestro llamado es que ahorita, en la temporada de vacaciones escolares, a recuperarla, pueda empezarse una recuperación de las universidades. Lo que se ha venido haciendo, por ejemplo, en la Universidad Central de Venezuela, donde mancomunadamente han podido iniciar una recuperación. Ojalá eso sea un ejemplo para que la Universidad de los Andes se pueda recuperar. Y ojo, yo se lo comentaba a mis compañeros y se lo decía al propio rector, le decía, quizás la Universidad de los Andes no la devalijaron porque es una ciudad universitaria y porque es un ícono y un patrimonio, no solo de los merideños, sino de muchísimos venezolanos que deciden venir a estudiar en la Universidad de los Andes. Ojalá pueda iniciarse una recuperación y que se entienda. Ya hay que darle la mano a la educación. Y más aún cuando uno ve el salario que reciben nuestros educadores. O sea, apenas unos 20 dólares al mes. Y hasta hace tres meses atrás recibían 2 dólares y 50 al mes. ¿Para qué le alcanza a un educador eso? Para absolutamente nada. Y cuando uno escucha a algunas personas decir, es que las cosas se están acomodando, es que las cosas se están mejorando. ¿Mejorando dónde? ¿Mejorando para quién? ¿Para un pequeño grupo que está en una cúpula en el poder? Simplemente para ellos. Porque la gente dice, no, ahora todo es en dólares, todo está dolarizado. Yo le pregunto hoy a los empleados públicos, los trabajadores de la gobernación, los trabajadores de la alcaldía, ¿ustedes ganan en dólares? No ganan en dólares, ganan en bolívares. Nuestros maestros, el sector salud, nuestros médicos, nuestros enfermeros, ganan en dólares, no ganan en dólares. Y con un sub y baja en cuanto a la divisa, el precio de la divisa es bastante fuerte. Totalmente. Y resulta que Venezuela es un país que es, bueno, fuera de serie. Venezuela es el único país que es capaz de tener una devaluación hasta en dólares. O sea, tú vas hoy a comprar un producto y tú vas a buscar un repuesto, por ejemplo, para nuestras máquinas o para nuestro carro. Tú dices, mira, vengo a buscar una bujía. Ah, esa bujía cuesta cinco dólares. Y no la compraste hoy. Y decides irla a buscar en la tarde, porque no tenían los reales en el momento, o vas al siguiente día y en lo que llegas te dicen, no, ahora vale siete dólares. Pero ven acá, si el dólar sigue valiendo lo mismo. Si no ha habido, no, bueno, pero es que ahora a mí me cobran más por traerme los del flete y todas esas cosas. Y cualquier excusa le buscan para aprovecharse. Y eso no puede seguir sucediendo. Voy a aprovechar para el próximo segmento conocer el concepto de Carlos Prósperi con respecto al triunfo de Petro en Colombia y sobre la posible apertura de la frontera colombo-venezolana de manera oficial con tráfico vehicular a partir del 7 de agosto. Estás tocando un punto que tiene que ver con el tema de los repuestos, citando, por ejemplo, pero que es una guerra también existente. No voy a decir guerra económica porque no creo en una guerra económica ni en un bloqueo, porque veo si existiese acá un bloqueo económico, una guerra económica, como me explico yo, que los entes gubernamentales de gobierno tengan vehículos marca Toyota o vehículos marca Ford que para llegar al país precisamente tienen que saltar un bloqueo económico. Entonces vamos a la pausa y vamos a hablar de eso también con Carlos Prósperi para conocer su concepto con respecto al triunfo de Petro y en qué pudiese beneficiar o empeorar a Venezuela. Vamos a volver.